Este programa es presentado por Turismo Tamaulipas, la sorpresa de México. Vas por shop, donde encontrarás todo lo necesario para tu día de pesca. Nitro Performance Fishing Boat. A continuación, en Concaña y Carrete. Qué bien trabajó el arzuelito del Walk the World. Véngase. Entonces, vea usted la cantidad de espacio que hay contra el espacio de agua que ocupa. No brinques. Ven acá. Ven acá. Sigue dando el paletoncito blanco. Y desde la majestuosa presa Vicente Guerrero en Tamaulipas, uno de los embalses más importantes y prolíficos a nivel mundial en pesca deportiva. Pedro Sors regresa una vez más para adentrarse en uno de los sitios con mayor afluencia y belleza del lugar, el río Corona. Hoy presentamos... Pesca de lovinas en el majestuoso río Corona. Véngase. Tenías que estar ahí, chiquita mía. Sí, señor. Ja, 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 ja. Uh, qué bien peleas. Estás chiquita. Aquí está nuestra primera lovina del día. Con superficie, como debe ser en el verano, amigos. Pegado aquí al cementerio de Antiguo Padilla. Ven ustedes las tumbas ahí, la cerca de piedra. Tiro, me la traigo paralela, el señuelo, la cerca de piedra y... ¡Guas! Me hiciste el día, cosita. Déjame quitarte tanto fierrito que te... ¿Qué dijiste? Me voy a echar un tamalito de puerco. Y que te vas encontrando a Pedro Sorz, tu amigo. ¿Eh? Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Aquí está. Sin ningún problema, te presento. El sol allá saliendo. Piquito bonito. Bye. Presa Vicente Guerrero. Final del verano. Poco oxígeno en el agua. Así que las mañanas es cuando la actividad se concentra cerca de la superficie. Que el agua está fría por la noche. O se enfrío por la noche. Y algo interesante. Estamos en septiembre 12. Y para el septiembre 21 entramos en el siguiente equinoccio. Y ya el solsticio de invierno le mete menos calor a el agua. Inmediatamente las horas de luz empiezan a disminuir. El agua se empieza a enfriar. Y entramos a otra etapa de pesca. Los peces genéticamente conocen la posición del sol y de la tierra. Y cómo va cambiando la tierra de las estaciones. Y cómo tienen que empezar a prepararse para lo que es su etapa de gestación, el invierno. Entonces tienen todo el otoño para engordar, para comer, para hacer grasa. Porque viene la etapa de apareamiento y de reproducción. Que esa es su razón de existir en la vida. Y necesitan prepararse para ello. Comer mucho, engordar, como les decía. Y bueno, Pedro Sors, cállate. Ponte a pescar. Y del Campo Santo partimos rápidamente al río Corona. Muy temprano en busca de las lobinas con algo de plásticos. Pelea. ¡Ay, qué bien corres! ¡Qué bien corres! ¡Sube! Vean ustedes el anzuelito. ¡Qué bien trabajó el anzuelito, el walkie worm! ¡Y ahí estás! ¡Gordita! ¡Yes! Y gracias al o-ring que tiene, que le pongo. Conservo el plástico. Y mistico bait. Y vuelvo a tirar. Lo dejo caer. Va cayendo. Lo ve la lobina. Lo come. Siento yo que está pesado. Confirmo que sí lo traigo. Y nada más me recargo sobre el anzuelo. Y solito el anzuelo trabaja. No rincal. No rincal. Y hay un anzuelo. Y hay que recargo sobre el anzuelo. Y hay que recargo sobre el anzuelo. Y el anzuelo. Ven acá Qué bonita lovina Qué bonita lovina Panzoncita La mejorcita del día Y seguimos Esta ya salió con un paletón Blanco Porque están comiendo sardina Están comiendo chat Y con esa sardina He estado tirándole con el flotador Que tuvo éxito en la mañana Metí el walkie Saqué una, se me fue otra Pero después ya no quiso el walkie Es un sistema muy lento Y tengo que aprovechar la hora de la mañana Entonces metí este paletón blanco Es un paletoncito De 3 y media pulgadas Muy barato Muy fácil de usar Usted ya sabe dónde los puede adquirir Y bueno A los pocos casteos Me dio la primera lovina Y la mejor hasta ahorita Andamos en el río Corona Y nos vamos a ir a un pequeño corte Para regresar Con más pesca Y le voy a seguir platicando Acerca de los cambios estacionales Y qué es lo que Qué es lo que viene Para más adelante Pedro Sors tiene para ti Una importante información Vamos a verlo Tamaulipas Tamaulipas Ven y sorpréndete en Tamaulipas Ven y disfruta sus mares Tamaulipas Ven a sus mágicos lugares Todo lo que buscas está aquí Tamaulipas Ven a sorprenderte a Tamaulipas Es más de lo que te imaginas Su gente te espera ya Tamaulipas La sorpresa de México Bueno sigue Sigue dando El paletoncito blanco Sigue funcionando Vamos a quitárselo Con las pinzas Muy importante Que tenga pinzas a la mano Usted por su seguridad Y también El pez Se lastima menos Usted lo regresa al agua En mejores condiciones Déjeme Ahí está Adiós Uff Epa Quieres jugar Quieres jugar con la colita Con la colita Eh Uy Con la colita Te vale Dios Bueno Ve usted La vegetación Verde Que está Pegada a la orilla Es lirio Déjenme platicarle Un poco acerca Del lirio Bueno amigos Esta planta Es un lirio acuático Muy común En todo el mundo Es una planta Que crece Se reproduce Y muere Muy rápidamente Tiene unas raíces Muy amplias Todas estas son raíces Son sustentáculos Donde chupa agua Se nutre De la materia Orgánica Vamos para que nos Entendamos Usted y yo De la caca Que hay en el agua Se nutre De ella Se la come ¿Verdad? Y evapora El agua Ya limpia Entonces Vea usted La cantidad De espacio Que hay Contra el espacio De agua Que ocupa En este pedacito De agua Está evaporando Tanto así O sea Provoca una evaporación A lo mejor Cinco o diez veces Más grande Que la del espejo De agua normal Porque se multiplica Por todas las hojas Que tiene Claro Está purificando El agua Porque nos la regresa En forma de vapor Pero limpia Totalmente limpia Y ella se queda Con esa materia orgánica Que es la que usa Para vivir ¿Verdad? Su ciclo de vida Es muy rápido Se muere Se va al fondo Y hace que El fondo Empiece a llenarse De pues Materia orgánica Muerta Como esta El fondo Y se va haciendo Un lodo Allá abajo Pero lo más importante Es que Vea usted La cantidad que hay Todo eso Cae al fondo Y el fondo Poco a poco Empieza a hacerse Pues más hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hay una capa de lodo Se va haciendo hacia arriba Y entonces La materia orgánica Que hay en el agua Se concentra más Lo cual hace Que más plantas De esta Pues tengan alimento Para vivir Y pum Hay una explosión De vegetación Porque hay mucha comida Mucha caca ¿Verdad? Hay gente Que opina Que debemos de meter Cosechadoras de maleza Acuáticas Para quitarla Y convertirla en abono Para las vacas Las vacas se lo comen ¿Verdad? Porque es materia orgánica Pero si quitamos Todas estas Entonces ¿Quién va a limpiar el agua? Ahorita estas plantas Están haciendo La función de limpieza Vamos a regresarla al agua Para que siga limpiando Sigue evaporando agua Limpia Y no la regresa Como lluvia El sistema Ese es el ciclo delirio Muy peligroso Pero necesario ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir Aguas arriba A ver Quién está tirando La caca al agua Y decirle Ya no hijito Autoridades Vamos a ir pescando Otra más Cálmate 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 Qué belleza Una lovina más cortesía Del paletón blanco Inconfundibles Los árboles secos Del río Corona Una zona Donde los pescadores Tienden a refugiarse Del viento Ven acá Ven acá Qué buena Qué buena está Una bocona más Con el cranberry blanco Ni modo No se logró Bueno aquí estamos sentados La lancha está sentada En 10 pies de agua Donde está este tronco Que está ahí Este árbol Hay un pie de agua Y en donde está el motor Hay 14 pies de agua Aquí hay una caída Es una curva del río ¿Verdad? Y esta curva del río Hace una planicia Aquí un flat Que le llamamos Que está a 2, 3, 5 pies de agua El río da la vuelta Por allá El cauce del río Da la vuelta Por allá Es lo hondo Y entra aquí Y aquí esta planicia Hace un bajo Muy prolongado Todo esto aquí Es como un playón Que baja Con algunas Todavía raíces Cortadas a la mitad Troncos cortados En fin Hay mucha madera Aquí abajo ¿Verdad? Y luego ya acá Hay a los 28 pies Hacia el río Aquí atrás Entonces Las lovinas Vienen atrás De millones De pequeñas sardinas Que andan Y ellas entran Aquí al flat Donde se concentra El alimento El plantón Que tiene el agua Y aquí las pescan Y para ellas Es muy fácil Estar en la caída Estarlas viendo Cómo viene el cardumen Suben, comen Y otra vez regresan Suben, comen Y otra vez regresan Ahorita Como el sol ya subió Las lovinas Están más hacia lo hondo Y yo estoy tirando En el En el perfil De las 10 10 pies ¿Verdad? En ese perfil Entre 8 y 12 pies Ahí es en donde Estoy tirando Y es en donde Las lovinas Parece ser que están Más concentradas Más a gusto En esa profundidad Ya le tiré Con plástico A esta zona Pero como es lodo Todo esto es un lodo Que baja así No tuve mucho éxito Voy a seguir manejando Un señuelo de movimiento Que es este El blanco Que ya dio 5, 6, 7 pescados Y voy a continuar con él Mientras pueda seguir Teniendo contacto Con las lovinas Una zona dentro del río Pero ya alejados De la hidrila Que bonita Esta mordió Abajo de la lancha Ven que gordas están Panzona Panzona Que bueno Hijita linda Pasa el agua El patrón de pesca En esta ocasión Ha sido con el paletón blanco Bueno ¿Qué les pareció? Bueno Toda esa letanía Que les tiré cerca De lirio Hay que cuidar Nuestro medio ambiente Nos lo estamos acabando Vamos a otro corte Véngase Véngase Sí señor Se lo dejé caer Donde se lo moví tantito Lo metió Lo metió a la bocaza Ven para acá Entonces Castelo Lo aventó Lo aventó ¿Cómo es posible Que no estés ensartado Con este anzuelote? Bueno Tiro Lo dejo caer La colita Que va haciendo movimiento Más la cucharita Que viene dando vueltas ¿Verdad? Lo detiene Pero al mismo tiempo Va haciendo acción Entonces el pescado Lo está viendo Que está cayendo Viene Ataca Y jalo Lo estoy usando Con línea trenzada De 30 libras Y lo estoy tirando Estoy cayendo En 30 pies De profundidad En el mero arroyo Y lo dejo Que se suma Eso Sí señor Ven acá chiquita Eso Qué lindo Brinca Qué lindo Quiere pelear Aquí va a brincar Otra vez Eso 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 Ven aquí Eso Ven aquí Bueno amigos Como dijo Porky Pig Lástima Que terminó Con esta Chulada De lovinita Yo creo que sacamos Como unas 12 14 Lovinas En la mañana De hoy La cuota Hubieran dado Como en 3 800 A 4 kilos Es lo que hubieran dado Nuestra mejor cuota Vamos a dejarla ir Adiós chulada Bye Pero lo interesante Es lo que aprendimos El día de hoy Mucho lirio Porque el agua Tiene Ahora Aquí en adelante Para allá Ya no hay lirio ¿Por qué? Porque el lirio Ya limpia el agua Entonces la presa Está limpiecita Número dos Le puedo decir Que las lovinas Ya cambió el clima Estamos prácticamente Entrando en el otoño Finales de Mediados de septiembre Estamos ahorita Y eso ya hace Que estemos ahorita A las Casi una de la tarde Sigamos teniendo Contacto con las lovinas Porque cambió el clima Porque cambió el clima No estoy sudando O sea Una de la tarde La presa Vicente Guerrero En septiembre No estoy sudando Amanecimos a 20 grados Entonces ya cambió el clima Viene una etapa preciosa Para que traiga la familia Se venga a pescar Todo el otoño Va a estar Padrísimo Para Para pescar lovinas En Vicente Guerrero Nos vemos la próxima semana Soy su amigo Pedro Sors Este fue el mercenario Del día Y recuerde Que sus hijos Se enganchen en la pesca Nos vemos Nos vemos La próxima semana En una aventura más En Concaña y Carrete Recuerda Engancha Tus hijos a la pesca Este programa Fue presentado por Turismo Tamaulipas La sorpresa de México Vas Pro Shop Donde encontrarás Todo lo necesario Para tu día de pesca Nitro Performance Fishing Boats